El Comité de Apoyo del Hospital San Felipe ha realizado una caminata en pro de la cura del cáncer. A la misma asistieron unos 3.000 atletas de diferentes categorías. Los fondos serán utilizados para mejorar la infraestructura del centro asistencial. Esta actividad es la tercera carrera caminata y el aporte sabe que va íntegro al servicio de oncología del Hospital San Felipe. A la misma asistieron cientos de atletas a los cuales se les entregó en reconocimiento una medalla distintiva sobre la lucha para la cura contra el cáncer. Por lo que según el embajador de México en Honduras, este es un compromiso de todos. Pues bueno, todos tenemos justamente la obligación de unirnos a esta campaña internacional. Y bueno, Honduras está presente a través de algunos patrocinadores con actividades físicas que nos permiten concientizar a todo mundo de que es posible la cura del cáncer de mama, que todos, no solo las mujeres sino los hombres, debemos solidarizarnos y aportar lo que podamos nosotros hacer a favor de justamente concientizar que tiene que haber una prevención. En el mes dedicado al combate de la lucha contra el cáncer, todas las organizaciones y centros asistenciales que se dedican al combate de esta enfermedad realizan diferentes actividades de concienciación para que tanto las mujeres como los hombres tomen las medidas de prevención, ya que ser detectado a tiempo, el cáncer tiene cura. Desde Notifides le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.